¿Qué tal señores? Muy buenas tardes, ven, sigue avanzando la semana aunque cueste ya es miércoles Y como cada miércoles empezamos con Vigo na Retina Todo un vídeo de 1928 de José Gil grabado para os talleres Alonarti en Vigo Unha empresa especializada na manufactura de envases de metal Na peza aquí podemos apreciar a dársela do verbés e o seu contorno O documental foi recuperado na Filmoteca Galega no ano 2001 Unha imaxe publicada por Vigo na Retina na súa página de Twitter Arroba Vigo na Retina O seu texto nos remitimos tamén para coñecer a historia de esa imaxe Xen sabe que cada miércoles repasamos a historia de Vigo en Movimento ou Conxeladas A través precisamente de esa conta de Twitter Arroba Vigo na Retina Vamos a falar máis de metalmecánicas Será na segunda parte do programa Imos a falar tamén de citas solidarias Pero antes temos que falar de axenda Porque hoxe arranca motores o Festival de Cans E ademais cun día moi especial que é o día dos veciños Oxe, o día está adicado a eles Deseguida vamos a ver unhas imaxes de Cans Porque as temos por aí Pero oio, porque ademais temos estreno do documental Os catro ventos de Cans A memoria da música Realizada no marco do proxecto Cans 330 Ademais esta tarde no baixo de Bugarín Teremos outra serie de citas dentro do festival Como por exemplo A proxección do documental Gallo de Antonio Díaz Huerta A seis e media Temos a final de oio de vidro O concurso de book trailers E as oito e media A colocación do Chimpín de Prata A Paz Acuña E Rafa González Será, por suposto, no muro dos Chimpín Bueno, aí temos algúnhas imaxes Cedidas polos amigos de Cans E como vemos Tambén con imaxes de Radio Nacional E Mércores Así que tamén toca a sección veterinaria Marcos Fernández, que tal? Moi boas tardes Boas tardes, María Está peleando con Federico Aí lo tenemos Bueno, non peleando Federico necesita los premios que Marcos tiene en la mano Y es que lo hemos obligado a entrar en plató No quería Yo creo que se merece un premio o dos Tenía nervios escénicos Ya he tomado varios Pero sí, el color del plató Las luces creo que le imponían un poco para entrar Federico viene aquí a acompañarnos Para responder a la pregunta Que nuestro veterinario de cabecera Dejaba la semana pasada Recuérdanos la pregunta, Marcos Bueno, preguntábamos Que es un brachicéfalo Espera, no des la respuesta Esperamos para contestarlo A mí me encantaba aquello de los programas que decían La daremos después de la publicidad No es nuestro caso La daremos después de la encuesta Que hemos hecho en la calle Para conocer cuál era la opinión De los vigueses Sobre qué era un brachicéfalo ¿Sabes decirme lo que es un brachicéfalo? Brachicéfalo No sé Tiene cerebro en el brazo O algo así Ni idea Brachicéfalo De branquias No, de brachicéfalo De brachicéfalo Ni idea Puede ser un molusco Una cosa de esas Pero no Un brachicéfalo Pues un animal que tiene branquias Ahí se me pilla Pero yo creo que debe ser como un retil O algo así Federico antes lloraba Porque no quería estar en plató Y ahora llora por más cosas Marcos Bueno, veo que la gente Estaba un poco despistada Pero brachicéfalo Se hace referencia A este tipo de cabeza Que tienen estas razas de perros No solo los carlinos Como Federico Que está buscando premios Sino también pues otros Como los que tienes tú en la camiseta Sí, que Marcos llegaba hoy A Radio Vigo A Tele Vigo Aquí a la planta número de tercera Del edificio que tenemos En Arenal número 8 Y creía que yo la camiseta La había puesto a propósito Ha sido pura coincidencia De verdad Pues los bulldogs francés Que tienes tú en la camiseta El bulldog inglés Que mucha gente conoce En general son estos perros Que tienen pues el hocico muy chato Los boxers también Y que tienen la cabeza Más o menos redondeada Unos ojos muy saltones Son razas pues De compañía muy populares Federico es un carlino Que tiene origen Esta raza tiene origen china Y de hecho Fue muy popular En algunas dinastías Era el perro de los emperadores Y luego en Europa Llegó a través De los comerciantes holandeses Que lo trajeron Un poco a escondidas Porque los chinos No querían dar esta raza Y se hizo popular también Porque los monarcas ingleses La ruina Victoria También quería mucho Estos perros Y a día de hoy Pues es un gran perro De compañía Tranquilo Aunque aquí Federico Está nervioso Y está nervioso Pero nervioso del todo Echa de menos a sus dueños Agobiado Yo creo que está intentando Atacar una cámara En estos momentos Bueno Yo creo que todavía No quiere cedernos Los derechos de imagen Estas razas Tienen también Además de Algunas características Positivas Como que son grandes Animales de compañía También tienen Algunos problemas asociados Sí En general Los perros Con este morro tan chato Solemos asociarle Problemas respiratorios Y a veces Se asocian también Problemas digestivos Tienen las narices Muy estrechitas De hecho Federico Está operado Por ejemplo Federico está operado De esas narices Muy estrechitas Y del paladar Operado y enfadado Y enfadado Y entonces Esa dificultad respiratoria En estas razas Puede llevarles Por ejemplo A sufrir más Un golpe de calor ¿Qué pasó Fede? Recientemente Se ha publicado Precisamente un estudio Que no solo relaciona Estos problemas respiratorios Con las razas Baraticefalas Sino también Con otras razas Porque hay alguna Mutación genética O sea que hay una combinación De cosas Pero lo que hay que tener Muy en cuenta Con estos perros Es cuidado Con hacer ejercicio físico Sobre todo Cuando hace calor Y tener mucho cuidado Y que estén bien hidratados Porque si no El golpe de calor Como tienen unas vías respiratorias Tan estrechas Puede llevar a consecuencias Puede llevar a consecuencias muy graves ¿Qué pasó Fede? Cuidados especiales Entiendo que sobre todo En los meses de verano Pero también tienen algunas ventajas Este tipo de perros Son perros que hacen muy buena compañía Son perros que tienen muy buen carácter Y en casa son muy tranquilos O sea que es un gran animal de compañía ¿Qué pasó Fede? Bueno Fede está enfadadísimo Luego lo soltamos Ahora no porque no podríamos seguirlo En caso de que se escapase A algún lugar inadecuado Pero luego lo soltamos Porque de verdad señores Yo luego les cuento Estoy intrigadísima por saber A quién le está cogiendo rencor Porque yo le noto Hay un resquemor Contra alguna parte De ese plato Que ustedes no ven No ven en sus televisores Tenemos una pregunta Que nos ha llegado por correo electrónico Déjame recordarlo Platoabierto Arroba Televigo.com Platoabierto Arroba Televigo.com Es ese correo electrónico Al que ustedes si quieren Pueden enviar sus preguntas En este caso lo ha hecho Ángela Que nos dice que tiene una Golden Retriever Y que está en celo Y quiere cruzarla Preguntas Hace tres ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Debo llevarla a casa del macho? Y tercera ¿Cuándo puedo saber si está preñada? No nos dice la edad de la perra Pero me imagino que será un animal adulto joven Lo lógico sería que plantease cruzarse A partir de los más o menos dos años ¿Cuándo es el mejor momento? No hay una norma siempre Porque hay variaciones entre las perras La ovulación Lo normal es que sea después del sangrado Lo que habitualmente vemos en una perra Están sangrando Cuando finalizan el sangrado Los días posteriores es cuando ovula Y la perra es más receptiva al macho Pero hay animales que no es así Y hay que hacerles incluso algún tipo de determinación hormonal Para saber cuándo va a ovular Y cuándo es el mejor momento de la monta En realidad solo hay dos días En los que la perra es fértil Aunque el celo sea muy largo Se produce la ovulación Los óvulos maduran Y luego solo tenemos dos días Durante los óvulos son receptivos Lo que pasa es que cuando un perro monta la perra Los espermatozoides son viables durante varios días Entonces eso es lo que hace que la gestación No sea tan complicada Pero cuando quieres hacer una inseminación artificial Que a veces pasa en algunos animales Tienes que tener muy claro Qué día quieres ponerle el semen del macho a la hembra Y para eso se hacen ese tipo de analíticas Ahora la parte de en tu casa o en la mía Si debes llevarla a casa del macho Bueno, tampoco es que sea nada estricto en ese sentido Pero normalmente recomendamos que vayan a casa del macho Por un motivo Porque el macho ahí se va a sentir más tranquilo Va a estar más en su terreno Y no se va a sentir a lo mejor dominado por la hembra Si la hembra está en su domicilio En su entorno A veces puede negarse a la monta Y ser más complicado Ángela, yo por lo tanto te digo que lo hagas al contrario En casa de ella Y que ella decida que también en los animales me parece lo más importante ¿Cuándo puede saber si está preñada? Pues lo normal es que le hagamos una eco Normalmente en una ecografía A partir de los veintipocos días La gestación de las perras dura unos dos meses aproximadamente Pues más o menos un poquito antes de la mitad A los veintidós, veinticuatro, veinticinco días Deberíamos de saber ya si está gestante por esa ecografía Y además en ese momento se puede aprovechar para saber Más o menos el número de cachorros Porque una perra de estas razas Suelen tener gestaciones a veces numerosas Ocho, nueve, diez cachorros De todas formas antes de llegar a ese tiempo ¿Hay algún tipo de efecto o síntoma Que podamos ver en la perra que nos indique Que realmente puede estar empezando a gestar? No, porque en las perras la progesterona Que es la hormona que mantiene la gestación Los cánidos Son la única especie en la que la progesterona Aumenta después de la ovulación Y se mantiene elevada independientemente De si está o no está preñada En las mujeres no, en otras hembras no Pero en el caso de la perra sí Entonces por eso tienen lo de los embarazos psicológicos O lo que le llamamos embarazos psicológicos Por el tema de la progesterona Como se mantiene durante esos dos meses A pesar de no estar gestante, por ejemplo Federico se quiere ir Y yo voy a dejar que se marche Voy a dejar que te marches tú con él Pero antes nos tienes que dejar una pregunta Para la próxima semana Para la próxima semana No la tengo, la pregunta la próxima semana ¿No se te ocurre ninguna? Las tenía Yo creo que las tenía por aquí pensadas Bueno, vamos a dejar Vamos a la chuleta Que nuestro veterinario de cabecera Del centro veterinario Navia Por cierto, lo puede encontrar en Calle Teixugueiras Va ya a la chuleta Y vea si se le ocurre algo que preguntarnos Tengo una pregunta que es fácil Bueno, es muy popular Y la tenía aquí anotada Que es la equivalencia que normalmente hace la gente De la edad de un perro y de una persona ¿Cuántos años tiene? Federico tiene dos años ¿Cuántos años sería una persona? Bien, bueno, pues ahí tienen A ver cómo vamos de matemáticas Y si cada uno tenemos nuestro truco Federico, gracias Gracias por casi haberte comportado en este plato Marcos, muchísimas gracias A vosotros Espero la próxima semana No sé, tráelo de vuelta A ver si se acostumbra Para que se vaya acostumbrado Suéltalo ahora Y vemos en el intermedio dónde quiere ir ¿Te parece? Bueno, que no va a ser un intermedio Va a ser un intermedio para nosotros Pero para ustedes Va a ser un contenido más que interesante Saben ustedes que nosotros estamos en campaña electoral Pero que intentamos no hacerle demasiado caso Por lo menos en este programa Es nuestra media hora de tranquilidad Con políticos y política totalmente fuera y ajena a nosotros Sin embargo, hay algunos aspectos de la campaña Que sí que la estamos contando No de la campaña en sí, sino de los candidatos En la semana pasada veíamos esos retos Que les planteaba Jacob Buceta A los de tres candidatos Que ya tiene representación municipal En el ayuntamiento de Vigo Y esta semana vamos a ver otra parte de ese reto Que es como una serie de preguntas Con respuestas cortas Que le ha hecho también Jacob Buceta Y Mauro Picatoste A los tres candidatos Y empezamos hoy Si les parece Con esa encuesta A Rubén Pérez Defina estas elecciones Sen empregar o estereotipo E a festa da democracia Eu creo que verbena Ademais de correr por Samuel O por Castrelos Que fará vostede Na última xornada de reflexión Beber cerveza sin alcohol Como fago sempre Escolla un rincón de Vigo Para relaxarse Por ejemplo en esta campaña Pues yo creo que aquí vea Complete a frase Sem plasear Ese tradicional Mato Eu por miña cidade Traballo Na noite electoral Todos gañan O casi ninguén perde Últimamente Casi todos gañan E casi todos perden Depende da perspectiva do medio Defina brevemente A bote pronto Os seguintes nombres Abel Caballero Espectáculo Helena Muñoz Eu creo que foi Bastante amable Na legislatura Rubén Pérez Pois un gran tipo Un consello Que lle deran Na Alguna campaña electoral Que tivera vosted en conta Que tivera en conta Pues Básicamente Que non teña humor Tan ácido Porque non todo o mundo entende Conte nos e comparta Alguna anécdota da campaña O dunha que das campañas Alguna anécdota da campaña Uff Que despois de 14 ou 15 campañas Son tantas Pero unha Bueno Unha vez unha señora Que me decía Si eu era Si eu era alcalde de Vigo E non eu neguei E comecei a contar Unha trola bastante grande E non sei Estaba querendo todo Logo me dei en conta Que estaba Estaba levando A un capítulo moi difícil E eu disse Non, non, non Son da oposición Hai catro anos Tiñas un Mítin electoral Si No auditorio Do Areal Si No rectorado No antigo rectorado E Por un problema de cruces O acto O boso O actividades que había Compartixe ese escenario Un Evento De peluquería Carina Tambén marea de Vigo Comentaxes esa minuta Que ocurreu Hai catro Pois Non é mala cousa Non é mala cousa Porque Tenho a miña nai Que di que Tenho que cortar o pelo Podría ser unha oportunidade Tambén A máis Suponho que serán máis baratas Que as peluquerías ordinarias E digo que terán algún tipo de desconto Cal seria a súa primeira medida Se é alcalde de Vigo Home Democratizar a participación E o modelo Ademais De entender a democracia No concello Creo que perdimos Casi 20 anos De traballo democrático Nos últimos anos Cal seria a canción Para venirse arriba Para motivarse E a canción Para relaxarse Bueno Para virme arriba Algún ACDC Para relaxarme Pois eu creo que Serrat Cales Así alguna especial Thunderstack De Serrat Eu creo que Mediterráneo O Thunderstack Por Serrat Podría ser Estaría moi ben O facer un Un misticismo De este eclético musical Estaría moi ben Continuamos E lo hacemos Como decíamos Al comienzo Hablando de Un evento solidario Pero tambien profesional Si empezábamos Con Vigo na Retina Hablando de la industria Metal mecánica Tambien vamos a hacer eso A continuación Y lo vamos a hacer Con nuestras siguientes Invitadas Primero con Patricia Suárez Que es la directora De la revista especializada Toolmaker Patricia Que tal Muy buenas tardes Y contigo Vamos a hablar También por supuesto De la revista Pero además De esas jornadas Sobre la industria 4.0 Que estáis organizando Y no para otra cosa Sino para Recaudar fondos Para Vicos de Papel Y de ello También nos va a hablar Carmen Miranda Carmen Que tal Muy buenas tardes De Vicos de Papel Porque lo que se trata Carmen Es de conseguir Un parque infantil En el Conqueiro Que necesario Pues si La verdad que si Para que nuestros niños Cuando van a poner Las medicaciones En el hospital de día Que suele ser Entre 6 y 8 horas Pues sea más ameno El proceso Enseguida hablamos de ello Porque es que a mí Yo saben ustedes Que tengo un niño Me parece algo lógico Y necesario Y todavía no sé Por qué Las administraciones Cuando construyen Nuevos edificios Y nuevas infraestructuras No piensan también En estas cosas Un poco para humanizar Nuestro entorno Y más aún Para humanizárselo A los más pequeños Pero antes Patricia Cuéntame ¿Por qué se os ocurrió Hacer este evento? ¿Cómo se os ocurrió Unir Ojo La metalmecánica Con La solidaridad Y sobre todo De cara a niños Que padecen un cáncer infantil? Ha sido casualidad A través de una red social Vi un evento Justamente que hacían Para Bicos de Papel Una persona Que iba a recorrer En bicicleta Muchos kilómetros Para poder justamente Conseguir fondos Me llamó la atención Y a través de esa misma Red social Les mandé un mensaje Contacté con ellos Pues para un poco ver Y conocer Cómo era el proyecto Y que nos contaran El día justamente que fui Había una reunión De la Junta de Bicos de Papel Y estaban hablando Del proyecto del parque Y me llamó muchísimo la atención Yo ya era Ya hace muchos años Antes de tener a mi pequeño Era voluntaria En la Asociación Española Contra el Cáncer Justamente en niños Oncológicos Con lo cual conozco muy bien Digamos un poco Todo el perfil De los padres Los cuidadores Los niños Y lo que se pasa Y bueno Fue un poco una idea De A mí siempre me gustó Poder aportar a la sociedad Lo que la sociedad También nos da Un poco Y a través de la revista Que somos del sector metalmecánico Y es un sector muy frío Es el sector del acero Que nos tienen así Catalogados como tal Pues quisimos darle Digamos que ese pequeño toque En plan de que la industria No está reñida Con la solidaridad Y bueno Se nos ocurrió hacer Nos pusimos de acuerdo Con Bicos de Papel Se nos ocurrió hacerlo Es cierto que era para hacerlo En noviembre del año pasado Pero por problemas personales Al final se pospuso Y al final Bueno pues está ahí Habíamos puesto la fecha El 26 de abril Por elecciones No se pudo hacer Y se tuvo que posponer Para el 14 Pero ahora sí tenemos Fecha definitiva Por fin Y el 14 de junio En el paso de los escudos Esperamos poder llenarlo Para que Bicos de Papel Pueda tener ya Los fondos necesarios Para poder Pues eso Crear el parque Y poder Construirlo ya Enseguida vamos a hablar También de ese evento De esas jornadas Y de los ponentes Que vamos a tener El 14 de junio Aunque queda un rato Se trata de que ustedes Vayan reservando plazas Sobre todo si les interesan Las conferencias Pero antes Carmen Ya nos decían Patricia Como os había conocido Yo creo que os conocí Cuando os constituisteis Con el primer calendario Que sacasteis Un poco para recaudar fondos Desde entonces ya ha pasado Algún tiempo ¿Cómo avanza la asociación? ¿Cómo avanza el trabajo? Pues la verdad que bueno Hemos avanzado bastante Vamos a estar ya De aniversario Ahora el 28 de junio Pues va a hacer ya dos años Que estamos constituidas Y bueno yo creo que Hemos creado ya Tenemos ya una casa de acogida Para las familias desplazadas Dorense Con la ayuda de Patricia Esperemos ya Ver nuestro parque ya Al lado del hospital De día Para que las medicaciones De nuestros niños Pues sean más amenas Pues también solventamos Lo que es la parte lúdica Los ingresos hospitalarios Tenemos otro proyecto Que ya vamos Bastante avanzados En una sala En la propia planta De oncología Para que nuestros niños No estén tanto tiempo Encerrados en sus habitaciones Que puedan compartir Que puedan pues oye Pues hasta llegar a compartir Incluso comida ¿No? Y después también tenemos Una gran red de profesores Voluntarios Que aportan también Ese soporte que necesitan Para que sigan Porque siguen estudiando Nuestros hijos Cuando están enfermos Tenemos un psicólogo También que es costeado Por la asociación Porque creemos Que es muy importante Una persona Que nos oriente A nosotros A los hermanos Bueno Y en general Pues a toda la familia Y bueno Ahí seguimos Luchando Y buscando Pues soportes Para poder continuar Me hacía gracia Carmen Ahora siguen estudiando Siguen estudiando Siguen jugando Siguen pidiendo Siguen preguntando Siguen hablando Y vosotros A veces porque no tenéis Cuando digo vosotros Digo las familias Los mayores Los hermanos mayores Los primos Sois los que sufrís más Ante la conciencia De lo que supone La enfermedad Y del sufrimiento Que todavía queda Para curarse Porque el proceso Es largo Y muchas veces Son sesiones Pues complicadas Y también por eso Es importante La asociación Es importante El poder tener parques El que ellos tengan Espacio de esparcimiento Pero que también Vosotros tengáis Otros padres Otros primos Otros tíos Otros familiares Con los que apoyaros Y poder hablar De este asunto también Estoy segura Carmen Que tenéis alguna web O algún contacto También que podamos dar ahora Para los que se encuentren En vuestra situación Y todavía nos conozcan Sí Pues tenemos Lo que es Tenemos un teléfono De contacto El hospital Una vez que entra ya Una familia Que le dan el diagnóstico Pues también Ya da el contacto Le dan nuestra Información Y bueno Nosotros también Pasamos cada semana Por el hospital de día Por si hay alguna familia Y bueno Yo creo que Hablar en el mismo idioma Es súper importante Entonces bueno Yo creo que Y en las redes sociales Hoy en día También tenemos nuestra En el Facebook En Twitter Y Es fácil encontraros Sí Patricia y ahora Lo que quieren es un parque Y lo vamos a conseguir Por lo pronto Con esas jornadas Sobre industria Que van a tener lugar El día 15 14 de junio 14 de junio La chuleta a veces es necesaria Y por eso siempre la tengo en la mano Cuéntanos ¿Cómo van a ser esas jornadas? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿En qué horarios? ¿Quiénes van a hablar? ¿Y a quiénes podemos invitar a asistir? Y también a colaborar? Bueno Primero de todo Si me lo permites Quiero agradecer A todas las empresas De toda la gente Que se ha volcado con nosotros Y que hace posible Que esto vaya adelante Las jornadas Empezarán a las 4 de la tarde El día 14 de junio Con la apertura De doña Carmela Silva Presidenta de la Diputación De Pontevedra Acudirá también El diputado provincial Carlos López Font Y directamente Pasaremos ya A lo que es Directamente Son las ponencias Estará Javier García Jerfe Que es el director general De la empresa SUG Estará también Jordi Pellegrini Director general De la empresa Universal Robots Jesús Tuché De la empresa Haas Es el responsable Para Galicia Y estará también Si me permites Dejame Si la chuleta La tenemos también En pantalla No te preocupes Que los espectadores Pueden ir siguiendo También ponencia a ponencia Esas jornadas Vale Y acto seguido Pasaremos a una mesa redonda Que estará dirigida Por el director Del IGAPE Don Juan Manuel Tividanes Y en estarán presentes Francisco Yáñez Que es el director De planta Bueno el plan manager De TI Automotive Estará Pablo Alarcón Que es el plan manager De Borr Warner Estará también presente Don Juan José Areal Que es el responsable De innovación De PSA Del grupo PSA Y doña María Consuelo Domínguez Que es la directora De planta De GKN Vigo Con lo cual La verdad es que Queremos agradecerle A todos Que se hayan volcado Con nosotros Y que estén presentes En esta mesa redonda Que es muy muy importante Y después Cerraremos la jornada Con el consellero De economía e industria Y don Francisco Conde Y posteriormente Existirá un área expositiva Donde las empresas Que lo deseen Y que bueno De momento todavía Tenemos espacio expositivo Disponible Que no nos quedan tres Pueden directamente Mostrar sus novedades Innovaciones A todos los asistentes A la jornada Y posteriormente A las nueve de la noche Habrá una cena Solidaria Que la inaugurará Bueno Con la actuación De la Escuela de Danza Media Punta Y la apertura Y bienvenida Será por parte De nuestro alcalde El caballero Y la cena Y esperemos que la gala Todavía no la tenemos confirmado Será presentada Por la periodista Villesa Noelia Atero Que además La conocéis aquí Bueno Es de esta casa Ya no es de esta casa Pero va a seguir siendo De esta casa siempre Porque se ha pasado Se pasó aquí Una década Y es una parte De nosotros Así que Si quieren recuperar A Noelia Atero Aunque sea solamente Durante una cena Una gala Ya lo saben Es su oportunidad No sé si podemos elegir Ir a las jornadas Y no a la cena O ir a la cena Y no a las jornadas En la página web Unparqueparabitosdepapel.org Entramos en el apartado De eventos Y abajo de todo Podemos elegir Asistir a la jornada A la cena O a jornada más cena El precio Sería 10 euros la jornada 50 euros la cena Si se inscriben A jornada más cena Sería 50 euros Y todo va íntegramente A la cuenta de Bicos de Papel ¿Quedan huecos todavía? Sí Todavía quedan huecos Bueno Pues de ahí quedan huecos Ya lo saben ustedes Solamente tienen que entrar En esa página web Y nosotros vamos a estar muy atentos Ya nos vendréis A contar el resultado Pero sobre todo Carmen Avísanos Porque queremos ir A la inauguración de ese parque Hay que hacer algo No sé Pero hay que inaugurarlo Por todo lo alto Una vez que esté construido La verdad que nos hace Muchísima ilusión Porque bueno Son muchas horas Que se pasan allí Y la sonrisa De nuestros pelones Lo merece Es lo único Que merece la pena Verlos sonreír Por cierto Que no hemos hablado Para nada De Toolmaker Cuéntanos Podemos acceder A la revista También Podemos echarle un ojo Y podemos aprender Un poco sobre metalmecánica También a través de vosotros Sí Somos una revista Técnica industrial Del sector metalmecánico Que nacimos en Vigo Hace cinco añitos También Somos muy jóvenes Nos distribuimos En España, Portugal En el resto de Europa Y en México Y principalmente Digamos que una de nuestras Ventajas Es que intentamos Aportar conocimiento Al sector Nuestros artículos técnicos Más que Bueno Nuestros artículos Son más técnicos Que comerciales Y nos editamos Somos bilingües Nos editamos En español portugués Ahí nuestra energía Con el país vecino Y también tenemos Una edición digital En español e inglés Bueno Pues a la versión digital Les invito Que echen una ojeada Ya También para conocer Un poco Del trabajo que se hace Aquí en Vigo También en medios De comunicación Especializado Señoras Muchísimas gracias A las dos Yo espero Por esa sonrisa Multiplicada por mil De los peques Cuando se inaugure Ese parque Muchas gracias Muchísimas gracias A vosotros Me dejas darle las gracias A Patricia A Toolmaker Y desde luego Que están haciendo Un gran trabajo Esperemos llenar Los escudos Y bueno De todas formas También dar las gracias A todas las personas Que día a día Aportan un granito de arena Gracias Carmen Miranda Patricia Suárez Gracias Señores A ustedes Muchísimas gracias También por estar ahí Saben que mañana Tendremos más plato abierto Entre las dos y media Y las tres Un beso Tendremos más plato abierto Tendremos más plato abierto Tendremos más plato abierto Tendremos más plato abierto Tendremos más plato abierto